Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 21 Cuando fuere hallado en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas muerto echado en el campo, y no se supiere quién lo hirió, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y será que los ancianos de aquella ciudad, de la ciudad más cercana al muerto, tomarán de la vacada una becerra que no haya servido, que no haya traído yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle áspero que nunca haya sido arado ni sembrado, y cortarán el pescuezo a la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en nombre de Jehová, y por el dicho de ellos se determinará todo pleito y toda llaga. Y todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra degollada en el valle. Y protestarán y dirán, Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Expía a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová. Y no imputes la sangre inocente derramada en medio de tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto en los ojos de Jehová. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomare de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella raerá su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y quedarás en tu casa, y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes. Y después entrarás a ella, y tú serás su marido, y ella tu mujer. Y será, si no te agradare, que la has de dejar en su libertad, y no la venderás por dinero, ni mercadearás con ella, por cuanto la afligiste. Cuando un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, será que, el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito, para darle dos tantos de todo lo que se hallare que tiene. Porque aquel es el principio de su fuerza, el derecho de la primogenitura es suyo. Cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, Entonces tomarlo han su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Comentario de Matthew Henry Deuteronomio capítulo 21, versos 1 a 9. Si un asesino no podía ser descubierto, se ofrece gran solemnidad por poner quitarás la culpa de la tierra, como una expresión de miedo y detestar a ese pecado. La providencia de Dios a menudo maravillosamente ha sacado a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y del pecado de los culpables a menudo extrañamente les descubierto. El temor de asesinato debe ser profundamente impresionado en todos los corazones, y todos deben unirse para detectar y castigar a los culpables. Los ancianos estaban a profesar que no habían sido alguna manera cómplice o encubridor del pecado. Los sacerdotes debían orar a Dios para aquel país y la nación. Para que Dios sea misericordioso. Debemos vaciar esa medida por nuestras oraciones, que los demás se están llenando con sus pecados. A todos se les enseña por esta solemnidad, para utilizar el máximo cuidado y diligencia para prevenir, descubrir y castigar el asesinato. Todos podemos aprender de aquí tomar la atención de participar en otros pecados de los hombres. Y tenemos que participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlos, versos 10 a 14. Por esta ley un soldado se le permitió casarse con su cautiva, si quisiera. Esto podría llevarse a cabo en algunas ocasiones, pero la ley no indica ninguna aprobación de la misma. También da a entender la forma en la unión de las leyes de la justicia y el honor están en el matrimonio. Que es un compromiso sagrado, versos 15 a 17. Esta ley frena a los hombres de desheredar a sus hijos mayores sin causa justificada. El principio en este caso como a los niños, todavía es obligatoria para los padres, que deben dar a los niños su derecho sin parcialidad, versos 18 a 21. Observar cómo se describe aquí el criminal. Él es un hijo contumaz y rebelde. Ningún niño fue a irles peor para la debilidad de la capacidad, lentitud o torpeza, sino por la obstinación y la terquedad. Nada atrae a los hombres en toda clase de maldad, y los endurece en ella con mayor seguridad y fatalmente, de la embriaguez. Cuando los hombres toman a la bebida, se olvidan de la ley de honrar a los padres. Su propio padre y la madre deben quejarse de él a los ancianos de la ciudad. Los niños que se olvidan de su deber, deben agradecer a sí mismos, y no culpar a sus padres, si se les considera con cada vez menos afecto. Él debe ser apedreada públicamente hasta la muerte por los hombres de su ciudad. La desobediencia a la autoridad de un padre debe estar muy mal, cuando se le ordenó tal castigo, ni es menos provocador a Dios ahora, a pesar de que se escapa el castigo en este mundo. Pero cuando los jóvenes se convierten en esclavos a principios sensuales apetitos, el corazón pronto crece con fuerza, y la conciencia insensible, y podemos esperar más que la rebelión y destrucción, versos 22 y 23. Por la ley de Moisés, con sólo tocar un cuerpo muerto fue profanar, por lo tanto. Los cadáveres no deben quedar colgando, ya que esto contaminará la tierra. Hay una razón por aquí que tiene referencia a Cristo, él es el colgado es maldito de Dios, es decir, que es el más alto grado de vergüenza y oprobio. Aquellos que ven a un hombre colgado de este modo entre el cielo y la tierra, concluirán lo abandonó de ambos, e indigno de cualquiera. Moisés, por el Espíritu, usa esta frase de ser maldito por Dios, cuando no significa más que ser tratado más vergonzosa, que posteriormente se podría aplicar a la muerte de Cristo, y podría mostrar que en ella se sometió a la maldición de la ley por nosotros, lo que demuestra su amor, y alienta la fe en él. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el vídeo que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.